Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, somos AgroRadio. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM y somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos de Cáñamo. A través de los medios de comunicación han grabado que la marihuana es droga. Y bueno, hay gente que opina lo contrario. Tenemos al otro lado del teléfono a Roque Francisco Albert Lucas, director de la Escuela del Cáñamo y fundador del Museo del Cáñamo de Cayosa de Segura, al que le decimos. Muy buenos días, Roque. Hola, buenos días, José. Oye, ¿es verdad esto que se ha grabado a fuego en la mente de los ciudadanos que la marihuana, el cáñamo es droga? Y nada más lejos de la realidad. Efectivamente. Yo aquí cuando recibimos en el Museo del Cáñamo de Cayosa de Segura visitantes, hay una parte inicial donde hablamos de la planta y justamente cuando ven las imágenes de la hoja, hablo de visitantes de fuera porque aquí ya los tenemos un poco aleccionados, cuando ven la hoja y lo demás, notamos una especie de cuchicheo, tanto si son adultos como pequeños. Y yo me dirijo a ellos, digo, ¿qué estáis viendo? Dicen, pues la hoja, pues porque es droga. Entonces hay que entrar otra vez a hacerle una lección magistral para que entiendan que el cáñamo es una planta que nos ha acompañado durante toda la humanidad y que es una planta muy beneficiosa y como otras tantas, solamente hay que controlar determinados aspectos y en este momento que tenemos un planeta que se está asfixiando, el cáñamo es la planta ideal para que nos ayude a reflotarlo. Oye, la historia del cáñamo arranca, como tú bien dices, de las labores de la humanidad, pero ¿cuándo se prohíbe el cáñamo y por qué? Bueno, yo procuro hacer un parangón muy sencillo para que la gente lo entienda. O sea, el cáñamo, cuando empieza a emerger o a ser conocido en Estados Unidos, bueno, en el 1941 hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Henry Ford, el de la casa Ford de los coches, ya tenía preparado un coche, que lo podéis mirar por internet, Henry Ford, que consumía biocombustible del cáñamo y estaba hecho con bioplásticos del cáñamo, quiere decir, reciclables, no contaminantes, etcétera. Perdón, pero en aquella época estaban empezando a emerger las compañías petroleras. Entonces, las compañías petroleras, de algún modo, vieron ahí un competidor para sus negocios. Además, todos sabemos un poco, la gente anglosajona, pues con el mundo hispano, con los mexicanos, tienen su ojo, ¿no? Y el mexicano, pues solía consumir algún cigarrillo de marihuana o algo así. Total, que empezaron a decir competencia, más o menos, estoy haciéndolo a grosso modo, pero competencia posible del cáñamo con el biocombustible, con el bioplástico, esto lo vamos a demonizar, esto es droga que los mexicanos suben aquí. Y esa especie de cóctel que yo os acabo de decir, acabaron prohibiéndolo. Y como Europa estaba a deuda con América por el final de la Guerra Mundial, etcétera, lo que prohibió América lo prohibió también Europa. Es decir, se prohibió el cáñamo. Cayosa de Segura, que había vivido del cáñamo hasta ese momento. Era la ciudad, sí, la más importante de España en trabajo y producción. Por ejemplo, tuvimos una crisis fatal porque no había otra industria y desapareció aquella industria artesanal del cáñamo que venía de siglos atrás. Hay que decir, Roque, que estos tres personajes que acabaron con el cáñamo fueron W. R. Hertz, que era propietario de Periódicos y evidentemente él tenía que ir a por el cáñamo porque se le fastidiaba el negocio del papel. El señor Rockefeller, conocido por todos, el hombre más rico del mundo, tenía una compañía petrolera, el biocombustible era su enemigo y el Malon fue uno de los principales accionistas de la empresa Dupont que tenía patente de plásticos, otro enemigo para el cáñamo. Y evidentemente decidieron que no podía seguir por ahí porque sus negocios no iban a ser rentables. Partimos de esa base. Bueno, este domingo con motivo de las fiestas patronales hacéis el 34 edición de la Demostración Nacional de los trabajos que hacéis con el cáñamo porque con el cáñamo hacéis de todo. Bueno, ya os he comentado que el cáñamo es conocido, tú lo acabas de decir, desde los principios de la humanidad y concretamente aquí en Cayosa de Segura se mantuvo ese trabajo de un modo especial. Los trabajadores de aquí se especializaron tanto que la gente producía cáñamo en las huertas, en los campos, pero casi todo venía a Cayosa de Segura dentro de España. ¿Y por qué? Pues porque los rastreadores y otros trabajadores que peinaban el cáñamo y lo hacían eran los que menos desperdicio producían y por lo tanto había más ganancias para el empresario. Entonces, la especialización se consiguió tan grado alto aquí en Cayosa de Segura que se mantuvo aquí hasta el final. Dijéramos que fue el último mohicano del cáñamo estaba aquí en Cayosa de Segura. Entonces, el domingo lo que vamos a hacer es recrear esta industria que desapareció artesanal y artesanal, que además se mantuvo así. Yo creo que desde el siglo XVIII hasta el siglo XX se mantuvo así. Vamos a recrear todos los pasos de tratamiento de la fibra. Incluso la parte que no se ve la ponemos en fotografía, que es la del cultivo, el trabajo en la huerta, el embalsamiento que se hace con agua para que suelte la fibra. Esa parte la ponemos en fotografía, pero el resto, el agramado del cáñamo, el espadado, el rastrillado. A partir del rastrillado surgen las dos potentes industrias artesanales. Artesanales primero, pero ahora son reales en esta zona, que es la industria del calzado, con las hogueras, los costureros del cáñamo y las zapatilleras. Y con la fibra, eso con la fibra cortita y con la fibra larga, pues surge ahí una industria del hilado, de las cuerdas, de las redes, etcétera, en la que todavía Cayosa, de herencia de aquello, ha seguido siendo primera productora nacional de hilos, cabos, cuerdas y redes, antes de cáñamo, pero desde el 65 o 70 con fibra sintética, que ya sabéis que forma parte de los enemigos de la naturaleza. Pero bueno, la comunidad europea está implantando que cada vez se le meta más material biodegradable para que se haga menos pupa al planeta, etcétera. Pues nada, no sé si la gente sabrá, se lo voy a comentarles un dato, los primeros vaqueros, señores, fueron hechos con cáñamo. Incluso la palabra canvas es el nombre que obtienen los productos del cáñamo y también es una planta ideal para hacer, como decía Roque, cordones, bolsos, zapatos, sombreros y no digamos para la industria medicinal. O sea, estamos hablando de que reduce dolores en la quimio, reduce los vómitos, estamos hablando que reduce el dolor en la fibromialgia bastante. Tengo personas de mi entorno que lo han comprobado y bueno, es un cultivo que debería estar y tener la connotación que tiene, no la que la quieren poner. Sí, te quería comentar, José, que precisamente por esa apertura que tú has dicho, esas bondades que tiene la planta, pero para todo, regenera los suelos en Chernobyl, que hubo fuga nuclear, se estaban empleando cáñamo para que absorbiera toda esa radiación, en el aire, da una cantidad de oxígeno y absorbe una cantidad de anillo carbónico increíble. Es una planta bondadosa. Entonces, el domingo, que quiero invitar a tus oyentes, sé que estamos un poco lejos, pero el domingo se recrea aquí no solamente la parte tradicional, sino que estamos intentando abrir una parte nueva, una especie de casetas donde se muestren estos productos que tú acabas de decir, los actuales, medicinales, estéticos, de todo. De hecho, solamente quiero mencionar, Granada, que es un país occidental, tiene ya legalizado todo el tema del consumo, lo controlan ellos para que no haya en la calle ninguna mala administración. El canciller alemán que acaba de sustituir a Merkel ha anunciado que también va a hacer lo mismo. Y entonces, lo que no podemos quedarnos aquí en España es en el furgón de cola. Y cuando vayamos a subir, pues que esté todo copado. Pues, Roque Francisco Albert Lucas, director de la Escuela del Cáñamo y fundador del Museo del Cáñamo en Cayosa de Segura, en la provincia de Alicante, te damos las gracias por habernos traído a los oyentes de Almería estas bondades del cáñamo. Sí, pues muchas gracias y un saludo para todos. El domingo, el que quiera venir, estamos en Cayosa de Segura por la mañana para mostrar todo esto. Venga. Pues ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es en el control de sonido, Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla, José Antonio, Escobosa y Lóbregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de semillas Surseeds, arcabuz, mosquete y falcata. Estas variedades de pimiento temprano especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja, la producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades arcabuz, mosquete y falcata. Semillas Surseeds. Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. En la vida hay que tomar decisiones. Y cuando se trata de tu cultivo no te conformas con un poco, lo quieres todo. Por eso en Bayer ofrecemos Bellum Prime, el nematicida más potente del mercado que también controla el oidio. Amenaza invisible, éxito visible con Bellum Prime de Bayer. ¡Gracias! ¡Gracias!